Aprovechamos para el momento. Saludos, Jesús. Sí, Sidro, pues me gustaría saludar a un amigo de esta casa, del Informe Botello, que también ha venido a la Tertulia 10 cuando la hemos realizado en Triana, al gran Javier Orozco. Un abrazo enorme, compañero. Además, muy seguidor también por redes sociales. Un abrazo enorme, amigo.